El pasado jueves 27 de abril entre las 7.30 y las 8 de la noche, este sujeto ingresó a la farmacia Guadalajara ubicada en Plutarco, Elías Calles, casi esquina con Felipe Villanueva en la tercera sección de los héroes de Cámac. Con actitud sospechosa se cerciora que nadie lo observe mientras sustrae una laptop de un trabajador externo que realizaba impresiones desde el aparato. Se presume que este individuo es vecino de la zona, ya que se le ha visto en el establecimiento en otras ocasiones. Si lo reconoces, denúncialo al 5938-8888 a la Central de Emergencias de Cámac. Contacto 10 Noticias.